¿Qué tal Alex Magallanes? Sí, ¿cómo estás? Sí, es una liga que ya está allá en el Perú, ya está bien vista, yo creo que ahí salen muchos jugadores y ellos están comprometidos con esta liga de promociones. Bueno, tú vas a comentar ahora y también comentaste el año pasado, ¿qué sensación te quedó siempre de que esta liga sirve para que puedan los equipos de ahí sacar jugadores y chicos? Sí, sí, es un buen programa, aparte los chicos ahí se motivan, se acuestan temprano, se empiezan a concentrar, eso es importante, aparte los papás los tienen ya, dicen que los hijos ahí ya no salen a la calle. Aparte es una liga donde te ayuda para las selecciones, para el equipo de la selección ya que hace un poco de falta eso de los menores. Yo creo que esta liga ayuda a que los chicos se comprometan, a que los técnicos de las selecciones vean también que hay buenos chicos en los colegios. Y de los clubes también, los clubes importantes aquí que trabajan activamente con divisiones menores, hay que invitar también a ellos, y tú que conoces seguramente a varios directores técnicos, la posibilidad de invitarlos para que puedan ver a los chicos. Sí, sí, han ido técnicos como el Chino Rivera, técnicos de categoría menores, Víctor Reyes también, que ahorita está en la San Martín de asistente. Aparte hay chicos también que han estado acá en la liga de promociones, están en la selección, que han estado en Alianza, la U, Cristal, que eso lo promocionan, y ahora están creo en el primer equipo, algunos están en la reserva. Yo creo que estos torneos los ayudan a crecer a los chicos, y aparte de eso lo ven por televisión, van por la calle, se hacen conocidos, se van siendo más responsables también. Claro, lo importante es lo que dices, porque ahora es, digamos, lo se va a transmitir por señal abierta en TV Perú Deportes, y eso, tú has jugado al fútbol, eso motiva siempre a que la gente te vea. No, 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 que pasa en esa época que jugaba no había, la tele era un poquito complicado, pero ahora mira, es más fácil, aparte los chicos se ven en la televisión, ya la gente lo empieza a saludar, los celulares, mira, ahora, Berrano ahora todo el mundo es de celular, así que tiene más posibilidades todavía que lo puedan ver. Aparte es un torneo, como te digo, que lo ayuda mucho también a los colegios, se hacen conocidos los colegios, a veces hay técnicos que no se pueden dar desde el tiempo de poder ir a los estadios, o poder ir a ver los partidos, entonces por la televisión ya ahí sacan conclusiones. Ahora tú decías también cuando te presentaban en el sorteo que te hubiese gustado que en tu época escolar también haya habido estos torneos, ¿no? Claro, me hubiese gustado, en esa época no había como ahora, ¿no? En esa época era muy difícil pasar un partido de menores en televisión, ahora no, ahora hay más facilidades, los chicos pueden ellos mismos también comprometerse a lo que quieren lograr, ¿no? Para poder lograr ser un jugador profesional también, ¿no? Ahora tú juegas en Cristal, juegas en la U, en la selección, como jugador referente del fútbol, ¿qué les puedes decir a los chicos? ¿Qué consejo, cómo se deben manejar, cómo afrontar este torneo en sí, no en realidad? Primero, querer a su colegio, ¿no? Que es importante, ¿no? Que están representando una institución, que la institución quiere lo mejor para ellos, y es que ya a escribirse nomás los colegios porque quieren lograr algo y quieren que sus chicos, ¿no? Salgan adelante, ¿no? Y ahí comprometerse, entrenar, hacer el caso a los profesores y pelear siempre el objetivo que es campeonar, ¿no? La cosa no es participar nomás, campeonar y eso lo va a hacer competente en todos los días, ¿no? Y el consejo para los colegios, para los padres también, ¿no? Que la mayoría, si no todos, van a ver a los chicos, ¿no? Sí, es importante, ¿no? Aparte con esto de deporte del papá, porque hay muchos papás que dicen, no, que al fútbol, dicen, ¿no? Pero ya con esto lo va a ayudar más, lo van a apoyar más a los chicos, van a estar a la par con los estudios, ¿no? Que es lo que quiere esta ley de promociones también, ¿no? Y tú comentando, ¿te sientes bien, cómodo? El año pasado lo hiciste, ahora lo vuelves a hacer. Sí, me siento bien, aparte... Te pude ver, te pude escuchar y bien ahí, ¿no? A él lo tengo un poquito ahí con el chimichurri, que los chicos, ¿no? Tu frasecita, ¿no? Bien ahí. Cuando se le va a pelar las pelotas a los arqueros, a un jugador que no le pega bien por ahí, ¿no? El chimichurri porque se rebala, pero... Bien, bonito. ¿La otra cuál es? La otra que... Ah, el ayayay. El ayayay, ¿no? El ayayay, ahí, ahí, está bonito, bonito. Entonces, la pasa bien. Aparte ves chicos que tienen bastante futuro, ¿no? Chicos que te sorprenden a veces con la forma de manejar el balón y todas esas cosas, ¿no? Correcto. A ver, Alex, aprovechamos la cámara de DeportMatch para que tú invites, por favor, a la gente, a los clubes también, a asistir a partir del 23 de mayo, Liga de Promociones, Liga Premier, organizado por DeportMatch. Te invitamos, por favor, a la cámara para que invites a la gente a asistir a la liga. Un saludo ahí también al público que vaya a ver. Es un torneo bien bonito. Donde los chicos sean íntegros, hay cada pelota, disputada, los colegios, las barras que hay es impresionante también. ¿El ambiente? La roca Google, el ambiente, parece un clásico siempre, cada vez que juegan los chicos. Para el partido de primera. Es verdad, tienes toda la razón. Así que los invito a que los chicos sigan para adelante y cuando guste, estamos ahí en el deporte, ¿no?